Miren, ahí se ve la serpiente, ahí se ve la serpiente, justo alrededor del sol, es increíble este tipo de señales que hay en la tierra, eso representa los reptiles atacando el escudo solar, es increíble la forma en que se ha formado esa serpiente, ahí se ve, miren, está justo alrededor del sol. Como todos sabemos, están atacando el escudo solar, así como ustedes escuchan, se oye bastante, pero bastante increíble, pero hay un escudo que protege el sol, así como ustedes escuchan, solamente los despiertos saben de lo que estamos nosotros hablando y el día de hoy, pues se me ha mostrado esta señal en el cielo, la serpiente tratando de atacar el escudo solar. Y eso es lo que están haciendo los reptiles, quieren salir de este domo, quieren abrir, debilitando a diferentes tipos de... escuchen, escuchen... Bueno, están tratando de abrir los escudos que se encuentran como el escudo magnético de la tierra, debilitarlo. Es algo increíble para muchos el pensar, el tan solo pensar que se pueda atacar el sol, pero es realmente algo muy cierto y es algo que está sucediendo de enfrente de los ojos de todas las personas, pero muy pocos se pueden dar cuenta. El sol, escúcheme bien, el que controla el sol controla al mundo. Así es como tienen a los humanos, como estas gallinitas, miren, así los reptiles tienen a los humanos, adentro de un corral gigantesco, alimentándolos de lo que ellos quieran, así como ustedes escuchan. Quieren que los humanos solamente vivan por instinto, quieren robarles, escúcheme bien, la voluntad propia y que vivan solamente por instinto. ¿Ven cómo las gallinitas se comienzan a acercar aquí? Pues así es como las élites quieren tener a los humanos, que vivan solamente por instinto. Y saben qué? Aman a sus verdugos los humanos, aunque ellas saben que en cualquier momento o cualquiera de ellas la van a sacar para que sus verdugos se alimenten o demás. Ellas, ellas dependen del verdugo y hasta lo defienden, porque saben que esos verdugos son los que les dan de comer. Triste la realidad de los seres humanos, pero todas estas gallinitas representan a todos los seres humanos que están completamente dormidos. El mundo es una granja humana, donde pocos son los que despiertan, porque cuando despiertan, les duele ver la realidad y vuelven a dormir. ¿Saben una cosa? La mayoría que están dormidos regularmente son ofensivos, son agresivos con aquellos que los quieren ayudar a despertar. ¿Y saben por qué son así? ¿Por qué son agresivos? Porque les da miedo ver la realidad. Es tiempo de despertar. Es tiempo de despertar.